Hola, hola, bienvenidos a Apple's Legends Mobile En primera persona, bien, estamos con un novio, señores, con bastantes noticias, bastante información de Apple's Legends Mobile Que como todos ya saben, vamos subiendo video diario de lo que haría Apple's Legends Mobile Y hoy, señores, tenemos un tema demasiado importante que me lo estuvieron preguntando en los anteriores videos Y se trata de cuándo estaría saliendo lo que haría la fecha de la próxima beta Esa beta que va a ser para Latinoamérica, para Colombia y Perú y para otros países más Entonces, acá por fin tenemos lo que haría cuántos días estaría tardando máximo lo que haría esta nueva beta cerrada Que vamos a tener en Apple's Legends Mobile Si en este momento no se encuentran en Indonesia, Perú, Colombia o Egipto Pues se podrían estar registrando en esta beta cerrada por medio de VPN Pero si no saben cómo hacerlo, ya les traje un video al canal en el cual les explico cómo hacerlo paso a paso Entonces, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo, ¿vale? También muy importante, los que les parecía que su dispositivo no era compatible Quédense hasta el final del video Porque también les estoy trayendo lo que haría noticias de ese error o ese problema que estuvieron teniendo, ¿ok? Entonces, señores, vemos que actualmente todos los que pueden entrar a Apple's Legends Mobile Nos estaría saliendo un nuevo cartel, un nuevo aviso que nos dice lo siguiente La versión del cliente es muy vieja, por favor descarga la última versión, ¿vale? Acá también les tengo lo que haría la traducción Acá tenemos exactamente lo mismo para el que no lo entienda Y acá también tenemos este nuevo letrero que también nos estaría apareciendo Nos dice que descarguemos el archivo de actualización Nos sale lo que haría el número de error y también nos dice error de configuración Acá también tenemos lo que haría la traducción Y acá nos dice no actualice por ahora y salir del juego Entonces, ¿qué significan estas letras, estos avisos que han estado saliendo en Apple's Legends Mobile? Recuerden que hemos estado trayendo lo que haría toda la información Y hemos estado profundizando en cada una de las noticias que le hemos estado trayendo Y pues básicamente esta no hace la excepción ¿Qué pasa? Que en las anteriores betas que estuvimos jugando Pues también nos salió lo que haría este letrero Al momento en que estamos intentando entrar lo que haría la nueva beta Este letrero salió antes de que la beta abriera, ¿vale? Entonces se tienen que tenerlos demasiado en cuenta Porque es la clave para saber cuántos días estaría faltando para que abra la beta Anteriormente no teníamos este aviso Entonces vemos que efectivamente lo acaban de actualizar Acaban de actualizar Apple's Legends Mobile Y por eso te sale que pues tu versión es vieja Lo que pasa es que todavía no han abierto lo que haría el servidor Y todavía no nos deja descargar esa nueva versión Pero apenas lo hagan pues podremos estar jugando Y entrando a Apple's Legends Mobile ¿Cuántos días faltarían para que eso pase? Pues básicamente podremos estar utilizando de referencia La última beta que tuvimos En la última beta que tuvimos se tardó prácticamente 10 días Al momento en que apareció este letrero que vemos en pantalla Entonces apenas salió el letrero Que ya habían actualizado lo que haría Apple's Legends Mobile Pero todavía no te lo dejaba abrir Pasaron 10 días para que pudiéramos estar jugándolo Entonces eso mismo podríamos estar viendo acá Con lo que haría Apple's Legends Mobile de Latinoamérica Ya saben Colombia, Perú, también Egipto Entonces hay bastantes países ahí que lo pueden estar jugando Y ya saben que si no están en esos países Pues pueden utilizar una VPN para entrar Entonces vemos que esto es demasiado importante Ya que pues nos avisa que efectivamente ya tenemos Esa actualización nueva dentro de Apple's Legends Mobile Y podríamos estar esperando máximo 10 días señores 10 días máximo para que esté saliendo lo que haría esta nueva versión Para que esté abriendo Mucha gente dice o se murmura que va a salir antes del 10 Entonces simplemente nos faltaría 4 o 3 días Para que esté abriendo Apple's Legends Mobile Pero yo le daría un plazo máximo de 10 días ¿Vale? Máximo de 10 días estaríamos probando Apple's Legends Mobile Sino que antes Entonces también cuando tengamos la fecha exacta Y la hora exacta en la cual va a abrir Apple's Legends Mobile La estaré teniendo inmediatamente al canal Para que estén completamente informados y actualizados ¿Vale? Por ahora tenemos lo que diría este letrero Este nuevo letrero Que está bastante genial Ya que pues nos da como un estimado De que se nos viene la beta señores Recuerden que en la información anterior que les traje Que nos decía que la beta era para Indonesia, Perú, Colombia y Egipto Pues señores ahí mismo en el mensaje nos decía Que en las siguientes semanas Estaría saliendo Apple's Legends Mobile para esos países Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que en las siguientes semanas O sea que no está hablando de meses O sea que el máximo serían 4 semanas ¿Cuántas semanas han pasado desde que publicaron esto? Pues efectivamente ya han pasado 2 semanas Porque se publicó el 26 de junio Entonces acá podemos ver Que ya falta bastante poco para que esté saliendo Apple's Legends Mobile Como les digo máximo 10 días Mucha gente está diciendo que va a ser antes del 10 de julio Antes Entonces voy a estar bastante pendiente Para traerle toda la información apenas salga También algo que tienen que tener en cuenta Y es demasiado importante Es que en algunos países ya se empezó a hacer publicidad De Apple's Legends Mobile De este pre-registro de la beta que se nos viene Entonces acá también le estoy dejando lo que diría El anuncio, la imagen del anuncio Y efectivamente vemos que ya están anunciando Ya están haciéndole propaganda a Apple's Legends Mobile Para que mucha gente lo esté jugando ¿Por qué tanta gente está esperando específicamente esta beta? Porque señores en esta beta se nos viene lo que diría Gráficos altos 60 FPS Nuevas leyendas Y también muchas opciones nuevas Como sería el pase de batalla que ya se los traje El sistema de clanes Bueno bastantes, bastantes cosas Dentro de Apple's Legends Mobile Entonces apenas salga Lo estaremos probando Y le estaré traiendo también Todas las diferencias que vamos a tener Con lo que diría este nuevo juegazo Entonces como vemos Se viene señores Se viene Estoy bastante emocionado Ya faltan algunos días Y también tenemos lo que diría Un anuncio Que nos dice lo siguiente Este anuncio es demasiado importante Nos dice lo siguiente Apple's Legends Mobile Ahora es compatible con la mayoría de variantes de Snapdragon Mucha gente nueva está obteniendo la opción de registro Con suerte Quien se perdió antes Tendrá una oportunidad Ahora Entonces señores ¿Qué quiere decir con esto? Que los que anteriormente les salía dispositivo no compatible Vayan directamente a la Play Store Desde el link que les estoy dejando acá en la descripción Y vean si efectivamente ya se les quitó lo que diría Ese problema que tenían Que su dispositivo no era compatible Recuerden que está pidiendo 3 GB de RAM para adelante Y también un Snapdragon 600 para arriba 625 si no estoy mal Para arriba Entonces también téngalo muy en cuenta A la hora de estar haciendo lo que diría este pre-registro Y les sale que su dispositivo no es compatible Pues también les tengo una solución en el canal Que sería entrando por medio del navegador No entrando desde la Play Store Sino colocando el link por medio del navegador Para que no les salga ese error Y también puedan hacer el pre-registro Si les sale Si les sale ese error Pero si quieren más detalles De cómo hacer el registro O cómo estarse registrando Si te sale el error de dispositivo no compatible Ya subí un video al canal Que es una guía de registro para la beta de Latinoamérica Vale Entonces está demasiado genial toda esta información Que tenemos de Apple's Legends Mobile Ya señores Falta máximo 10 días Algunos dicen que antes del 10 Entonces estamos hablando de 3-4 días Que estaría llegando Apple's Legends Mobile Que estaría abriendo Entonces preparen sus celulares Ábranle lo que diría espacio Recuerden que va a pasar 2.5 GB Entonces guarden el espacio En su celular para estarlo probando Y también recuerden que es muy importante Hacer el pre-registro Para que lo puedan descargar Sin ningún problema En sus celulares También recuerden que apenas salga la fecha oficial Y la hora oficial En la cual estaría abriendo Apple's Legends Mobile Les estaré trayendo inmediatamente al canal Para que seamos uno de los primeros en entrar Y estemos formando equipo Y listo Saben que les gustó el video Y les sirvo la información Pueden dejarme un grado de su like Acá Se pueden suscribir al canal Para recibir todos los videos Que hicieron diariamente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video También pueden compartir este video Con sus amigos Para que ellos también Hagan el pre-registro Y puedan estar jugando juntos Dentro de Apple's Legends Mobile También recuerden que en mi Discord Donde hablamos bastante De Apple's Legends Mobile Y formamos equipo Y mi canal de Trobo Donde hacemos directo Se lo estaré dejando acá En la descripción Junto a todas mis redes sociales De todo su contenido diariamente Entonces les invito a seguirme Y nos vemos Hasta el próximo video Y Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.